Amén Leemos con la visión del Padre, del Espíritu Santo de Dios Amén Dice a ti A fin de presentársela a ti mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Amén Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios por eso Gloria a Dios Padre de adoro Padre de adoro Aleluya De que me hiciste más como tú eres, Señor De que me hiciste más como tú eres, Señor Gloria a Dios Aleluya 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 Vive para siempre Vive para siempre, Aleluya Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Señor, gracias por esta tu palabra Aleluya Aleluya Que el Santo puede glorificar el Padre Para glorificar el Padre Para glorificar el Padre en medio de los ojos Señor Señor, tu Señor Señor, tu corazón Señor, tu corazón Y no te dudarás, Señor Aleluya 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 Gloria a Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!